La verdad que es un orgullo muy grande poder estar presente como presidente del Observatorio de Malvinas en nuestra legislatura, acompañado del incansable grupo de trabajo de nuestros veteranos de guerra en la apertura de lo que fue hace un tiempo un desafío y hoy una realidad, que es la Cátedra Libre en la Universidad de Comago y aquí en el Cursa en Viedma de la currícula de Malvinas y Soberanía. Con presencia destacada del director nacional de Malvinas de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, que se sumó en forma virtual desde la embajada de Brasil. Presencia de miembros de la Cancillería también aquí en Viedma, veteranos de guerra de la provincia, Adriana Oicochea, la directora, la decana del Cursa y un grupo de estudiantes, cadetes de nuestra policía que se hicieron presentes y miembros de la comunidad que con mucho entusiasmo comparten, como nosotros, el sentir y el sentido de la causa Malvinas. Creo que en Río Negro Malvinas es una política de Estado, así nos lo destacaron y nos felicitaron quienes nos visitaron, también gente del Observatorio de la Universidad de Lanús y eso a nosotros nos llena de orgullo. Con esto, con esta presencia universitaria, se cierra presencia de currícula educativa de Malvinas, de la causa Malvinas y Soberanía, en todos los niveles educativos en la provincia de Río Negro. Hace un par de años sancionamos la ley que ya está reglamentada y pronto a poner en función de la currícula Malvinas a nivel primario y secundario y hoy con presencia universitaria. Un orgullo, una causa que nos une a todos los argentinos, sobre todo en este año que se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas del 82 y una satisfacción muy grande de tener esto en una universidad pública y rionegrina. Gracias. 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 Gracias.